Hola, Sesc. Bienvenido de nuevo, que sé que te estás recuperando de tu salud. Has tenido unos problemillas durante unos días y sé que todavía te estás recuperando. Pues sí, muchas gracias por invitarme otra vez, Cris, y con ganas ya de hacer este programa. Pues sí, a mí me gustaría que esta vez habláramos un poco del tema de Nazca, del caso de Nazca, y de mis canalizaciones. Y como ya hemos hablado por privado, me gustaría hacer un poco cuatro reflexiones contigo de lo que yo creo que realmente es el origen de esta especie. ¿De acuerdo? A mí me gustaría, por ejemplo, comentar que de alguna manera cuando en la época de los dinosaurios, cuando hubo la extinción, no sé si fue un meteorito por alguna catástrofe ambiental, claro, se aniquiló toda forma de vida, supuestamente. Yo tengo la teoría de que, al igual que hay formas de vida que aguantan temperaturas extremas actualmente, que se encuentran tanto en volcanes como en la Antártida, en el hielo, yo creo que podría ser que habría la posibilidad de que esta especie, de alguna forma, se sintieran invadidos o amenazados por alguna cosa, por algún motivo, y se metieran bajo tierra, empezaron a convivir bajo tierra, que en principio a lo mejor no era su hábitat normal, pero debido a la situación externa se metieron bajo tierra y allí empezaron a convivir. No sé si tú estás de acuerdo con esto, si sabes de algún tipo de animal en la actualidad, que aguante lo que hablaba, ¿no? Temperaturas extremas. No sé qué opinión tienes. Si quieres comentar algo. Estoy contigo, porque el ser humano está acostumbrado, ¿no?, a cuando hablamos de extraterrestres, nos imaginamos el típico ser verde o el ser grande, y no tiene por qué ser así. Es decir, hay, por ejemplo, Stephen Hopkins hablaba de vidas en otros planetas del sistema solar. Entonces, la vida que se da aquí en la Tierra, estamos acostumbrados a que todo gira en torno al oxígeno y al agua, pero hoy sí hay otras formas de vida y hay otros seres o bacterias o virus que no necesiten esas condiciones para vivir. Y es una posibilidad que la especie de nazca que se encontró no viviera de fuera, sino que ella estuviera viviendo aquí en la Tierra mucho antes que nosotros y será la evolución esta. Por ejemplo, tenemos el caso de una bacteria que le llaman el rostro del agua, que es capaz de soportar temperaturas extremas tanto por arriba como por abajo. Incluso son capaces de cambiar su metabolismo. Es decir, tienen un 85% de agua y son capaces de reducirlo hasta el 3% y seguir viviendo. Incluso se han encontrado estas bacterias que han estado más de 30 años congeladas y han vuelto a la vida. O han encontrado la misma bacteria en los cohetes que mandaron al espacio, y al regresar, volvieron a la vida y en el espacio no hay otra. Por lo tanto, si una bacteria como esta es capaz de convivir en diferentes formas, ¿por qué no puede ser posible otras cosas de vida? Exactamente. Además, yo también pienso que, por lo que yo tengo entendido, aparte en la especie de nazca que encontraron, se habla de otro tipo de seres incluso con cuernos, con plumas. Entonces yo he llegado a pensar que al igual que en la época de los dinosaurios había diferentes tipos de dinosaurios, ¿quién nos dice si a lo mejor el origen de esta especie precisamente sea cuando existían los dinosaurios? Si había diferentes tipos y habían bajo tierra, bajo el agua o volando, como en el caso de los cero-dáctilos, pues ¿quién nos dice que a lo mejor el origen de la especie de nazca no venga de allí? Podría caber la posibilidad. O sea, aparte lo que tú comentas de que a lo mejor lo que nosotros, muchos queremos ponerle la etiqueta de ser extraterrestres, pues a lo mejor los intraterrenos eran terrestres que existían, no tienen por qué ser una especie que vengan de fuera. A lo mejor ya existían aquí, ya existían aquí antes de la humanidad, ¿no? Y yo creo que la teoría de que estuvieran bajo tierra para protegerse de alguna amenaza lo veo posible, no sé. Aparte hay una cosa, en una de las canalizaciones mías yo explico cómo una supuesta raza extraterrestre dirigen la distancia a esta especie intraterrena, ¿vale? Y que de alguna forma entre ellos dos hay como un pacto, ¿no? Y entonces yo estaba pensando en las especies terrestres que se nutren mutuamente. Que tú el otro día me lo comentaste, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los elefantes que tienen... Creo que me dijiste un pajarito, ¿puede ser? ¿Vas a decir un pájaro? Sí, hay un pájaro, ¿vale? Que representa que les quita como los parásitos que tienen en el lomo. Entonces el elefante se siente mejor, está más saludable y el pájaro queda protegido por el elefante de depredadores. Entonces hay como una comunicación entre ellos que provoca que mutuamente se protejan de diferentes factores. Pero ya no solo eso, por ejemplo, hay el pez payaso con la anémona que también se protege mutuamente. Porque es el único pez capaz de vivir en una anémona porque las anémonas son venenosas. Entonces se protegen mutuamente. Y así hay muchas especies que consiguen convivir entre ellas. Incluso especies que dirías que es imposible que puedan llegar a convivir. Si es posible que esto esté pasando a día de hoy, ¿por qué no puede ser posible otra forma de comunicación? Claro, dejando aparte que yo en la canalización lo que yo comento es que la raza supuestamente extraterrestre mantiene a esta especie bajo tierra, los mantiene allí para custodiar supuestamente un dispositivo que ellos necesitan. Yo creo que había como un pacto. O sea, estos intraterrenos, esta especie intraterrena convivía allí con el pacto de que estaban custodiando algo, vigilando algo y claro, en la canalización luego yo explico que si estos seres extraterrestres retiraban lo que estaban custodiando, de alguna forma estos seres pequeños se sintieron amenazados, sabían que su especie se podía extinguir, podían acabar con ellos. Y de ahí viene esa lucha que yo explicaba en la canalización en el programa de Joseph, donde yo comento que hay un enfrentamiento. Luego también quería comentarte, bueno, se dice ahí la teoría de que existe un pacto entre seres extraterrestres y humanos, los seres humanos, ¿de acuerdo? Que hay como un pacto de que se permiten las abducciones y que experimenten con los seres humanos a cambio de tecnología avanzada. Esto podría dar explicación en muchas de las cosas, muchos de los casos que existen en seres humanos, incluso el tema de los implantes para vigilarnos de alguna forma. Porque existe un cirujano, existen cirujanos que se dedican a retirar implantes físicos de seres humanos que de golpe encuentran una cicatriz o se encuentran con algo. Además también les acompaña como una amnesia, ¿no? Saben que algo les ha ocurrido pero no recuerdan muy bien por qué. Entonces yo creo realmente que el gobierno nos esconde muchísimas cosas. Aparte dejando el tema de que el caso de Nazca no interesa que sea conficial, ¿no? Porque entonces no se vendrían las piezas arqueológicas ni los cuerpos. Y vete a saber tú si en el caso hipotético que se vendan estas piezas a coleccionistas, ¿quién nos dice si detrás no hay los laboratorios subterráneos que están experimentando con estos cuerpos o con estas piezas? No sé, yo me gustaría saber qué opina sobre este tema. Basándonos en la teoría, en nuestra teoría, que no tiene por qué ser cierta, de que hubo un pacto o que hay un pacto entre esta especie y algo extraterrestre, de que ellos protegen esa piedra, además que llevan unos dispositivos, unos implantes para tenerlos controlados, y hay una especie de paz entre lo extraterrestre y esta especie, ¿por qué no puede pasar en la humanidad? Hay muchísimos casos de personas que han dicho haber visto ovnis, muchísimas personas que han dado testimonios de que han sido abducidos por extraterrestres. Entonces, si nos basamos en la teoría de que posiblemente esto haya pasado con la especie de Nazca, ¿por qué no puede pasar también con la humanidad? No se descone muchísima información. O sea, no sabemos ni el 1% de todo lo que hay. Poniendo un caso que la gente conoce un montón y que es muy conocido a nivel mundial, el Área 51, sabemos que es un área restringida, donde no se permite el paso a nadie que no sea personal autorizado, ¿por qué esto no puede estar bajo tierra? Eso es lo que yo pienso. Yo creo que se está escondiendo, se está escondiendo al público, que se está experimentando de diferentes formas, y yo creo realmente que hay cuerpos, ¿por qué no? La especie de Nazca, ¿de acuerdo? Y quién sabe si incluso no puedan tener algún ser vivo, alguna especie, algún cuerpo que esté vivo y lo estén manteniendo allí y lo estén haciendo experimentos. No sabemos nada realmente. Es que todo son teorías, lo que estamos hablando tú y yo, ¿no? Porque no tenemos pruebas. Pero yo, sinceramente, al igual que yo el otro día te comentaba, ¿no? Por ejemplo, nosotros, el ser humano está convencido que es terrestre, que viene del planeta Tiempo. Yo hay momentos que pienso que al igual que tú cuando plantas, por ejemplo, un rosal, tú coges la semilla, la estás introduciendo en la tierra, de la maceta, ¿de acuerdo? Y, bueno, le pones agua, lo pones al sol, ¿de acuerdo? Y aquello florece. Pero el rosal, el rosal no viene de esa tierra. ¿De acuerdo? Entonces, sé que a lo mejor es un ejemplo un poco simple, pero yo creo que al igual que el rosal no forma parte de esa maceta, alguien la ha introducido allí y con el clima se ha desarrollado, ¿vale? Ha crecido. Pues, ¿por qué no puede ser que el ser humano no vengamos de aquí, seamos un experimento? Y el lugar que han decidido a meternos es la tierra, porque hay un clima, bueno, beneficioso para nosotros, ¿no? El que necesitamos para sobrevivir. Hay unas condiciones que nos ayudan, el tema de la gravedad y de todo. Y yo creo que decir que el ser humano viene de la tierra lo veo limitado. No tenemos por qué venir de aquí. A lo mejor venimos de otra parte y simplemente nos han depositado aquí y hemos ido desarrollándonos, ¿no? No sé qué opinas sobre esto, que veo que sonríes. Mira, ahora que estabas diciendo esto, que esto no lo comentamos por privado, me ha venido aquí una paramedia. Sí. Y si nosotros somos la evolución de los dinosaurios. Es decir, igual que cuando nosotros plantamos la semilla en la tierra y con unas condiciones exactas, esa planta evoluciona de tal forma que crece, florece y después se marchita. ¿Por qué no puede ser que nosotros, cuando hubo esa catástrofe del meteorito, una especie se introdujo en la tierra y cuando pasó todo un poco, esa especie que se metió, la mitad decidió salir a explorar y evolucionar y la otra se quedó por miedo o por otras cosas que decidió quedarse dentro de la tierra? Es otra posibilidad que no habíamos contemplado. No, desde luego. Desde luego. Es que a ver, las teorías, sí, perdóname, no decía que las teorías son tantas y que no sabemos nada. Y aparte, no solo esto, yo creo que la versión oficial omite muchas cosas, hay muchos detalles. Está plagado de pruebas en diferentes culturas, en petroglifos, en piezas arqueológicas, donde muestran otros tipos de vida, ¿vale? Que no son humanos. Está plagado de seres con tres dedos, tridáctilos, reflejados en piedras, reflejados en pinturas, reflejados en piezas arqueológicas. Entonces, caramba, yo he llegado a un punto que pienso, claro, a lo mejor nosotros estamos aquí, tenemos conciencia de que estamos aquí, pero quien sabe lo que ha habido antes y que no tenemos conocimiento, pero a lo mejor no hemos encontrado supuestamente evidencias. Yo creo que sí que las hay. Yo pienso que están llenos de evidencias. Y el que no quiera creer, yo pienso que, no sé, no sé qué opinas tú, Cés, pero es que en el grupo lo hablábamos, ¿no? En el grupo de Nazca, que siempre hablamos de estos temas, lo hablábamos. ¿Sabes? Porque, aparte del tema de corrupción y del movimiento económico que hay detrás de todo esto, tanto por parte de gobiernos, como la élite, como lo que haya, porque hay una corrupción brutal con toda la información, yo creo que otra de las opciones, por lo que no sale a la luz este tema en concreto, ¿vale? Es, ¿por qué no es terrestre? Y te comento, cada día o cada año se descubren especies nuevas, que nunca se habían visto. Por ejemplo, hay casos en el océano, hay especies que están viviendo a 12.000 metros de profundidad que no necesitan luz solar, que son transparentes. Cierto, sí. Pero, ¿por qué se demuestra que existen estas especies? Porque necesitan oxígeno para vivir y necesitan agua para vivir. Sí, sí. Esta exigente terrena de los seres de Nazca no se ha demostrado que necesitan oxígeno y agua para vivir. Puede ser una posibilidad de que, como no se puede demostrar, claro, es una justificación, ¿no? Respira oxígeno y necesita agua, ya está. No hay problema porque no supone un peligro para la humanidad. A ver, claro, estamos hablando entonces que el ser humano tiene una percepción muy limitada, ¿no? Que descarta, para mí, una mente muy cerrada, ¿no? De descartar formas de vida que no encajan a nuestra forma de convivir en la Tierra, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo el ser humano a veces no abre un poco, expande la mente, ¿no? Y se da cuenta que cuando se habla de seres en otros planetas o de vida en otros planetas, es que puede haber seres microscópicos. No tiene por qué ser lo que tú decías antes, el típico ser verde, el marciano, ¿no? No tiene por qué ser eso. ¿Y por qué es tan descabellado el plantearnos, al igual que nos llegan meteoritos, trozos de meteoritos aquí en la Tierra? ¿Por qué es tan descabellado? O sea, es que yo me da la sensación que estamos como muy, no sé, como muy obsesionados, ¿no? Mirándonos el ombligo, aquí estamos nosotros, muy en nuestra vida diaria, en nuestra matrix, nunca mejor dicho, y más ahora, y nadie se plantea otras posibilidades. Estamos todos como muy encerrados, ¿no? En una, no sé, en una mentalidad muy cuadriculada para mí. ¿Sabes por qué no se plantea? O al menos es algo que yo acabo de, se me acaba de pasar por la mente. Si esto se llega a descubrir, podría poner en peligro el posible pacto que existe entre los extraterrestres y la élite o los gobiernos. Es decir, si la humanidad se enterara, podría haber un... Al igual, mira, me lo estás poniendo en bandeja. Yo también pienso, por ejemplo, en el tema negacionismo, en el caso de Nazca. Creo que realmente, que cabe la posibilidad que las mismas personas que estén negando este caso sepan realmente que es real, que es auténtico, pero que forma parte de toda la estrategia, que no interesa que se haga oficial, porque luego no se podrían vender estos cuerpos. No podrían... Si se hiciera oficial que esto existe, que es auténtico, lo tendrían que dejar en un museo y no se podría, desde luego, ni experimentar, ni hacer supuestamente lo que ahora deben estar haciendo en algún lado. Porque no hay control de las piezas que se están vendiendo fuera de Perú, ¿de acuerdo? Entonces, yo pienso, o intuyo, o mejor dicho, siento, que el tema negacionismo forma parte de todo este entramado y que yo pienso que también es como una distracción. El negacionismo es como una distracción. Mientras está mostrando importancia a gente que está en contra, aparentemente, del caso, nos estamos desviando de lo que aquí realmente importa. Yo creo que la especie en Nazca es la punta del iceberg de realmente lo que hay tras este caso, ¿de acuerdo? Pienso que es tan importante, tiene tanto peso y representaría para la humanidad un cambio tan fuerte que se está desviando, se está desviando, no estamos viendo el mensaje que hay detrás. Estamos mirando, centrándonos en los cuerpos, en tal y cual, y realmente hay la posibilidad de que haya habido una especie, o que esté todavía, ¿vale? Una especie que está, que ha existido o que existe todavía y que no interesa que se haga público, que sea oficial. No interesa, porque si se hiciera público, aparte que habría, yo creo que el ser humano, el mundo no está preparado para esto. No, sinceramente no creo. Creo que habría, habría una, bueno, una catástrofe, habría una ruptura de esquemas que lo primero que creo que saldría perjudicado, por ejemplo, es la gente religiosa, me supondría un, claro, un, no sé, creo que les sobrepasaría la situación, ¿no? De plantearse que no solo son ellos, que hay algo más. Entonces, vendría abajo toda la historia, vendría abajo toda la teoría que nos venden desde pequeñitos cuando vamos al colegio, ¿no? Que forma parte de la educación que nos dan. Entonces, claro, pues igual no sale en cuenta, realmente, hacerlo oficial. Sería demasiado desbarajuste, general, para hacerlo oficial. No sé qué piensas tú, César, pero yo creo que va por ahí los tíos. Es que es tan difícil el poder hablar, es decir, tenemos que ir con tanta cautela a la hora de medir nuestras palabras, por lo que pueda pasar, que me da hasta rabia, porque... Tú bien sabes que depende de qué temas tocamos cuando hablamos por teléfono, tú bien sabes que sufrimos interferencias. Y yo sé que hablamos por privado, o sea, imagínate en público. Entonces, bueno, parece ser que hay teclas que no se nos permite tocar, ¿no? Yo te diré una cosa que no lo he dicho todavía, nunca, en ningún programa. Yo cuando empecé a colaborar con Joseph en el caso, a mí se me amenazó. Se me amenazó, se hizo un comentario amenazándome que yo no podía estar defendiendo este caso. Entonces, ¿por qué será que todas las personas que han apuntado maneras, que han destacado por tener una opinión fuera de lo normal, ¿no? Sobresalir un poco, destacar de la mayoría. ¿Por qué será que, para mí, personas que marcaron la historia no se les ha permitido e incluso se les ha aniquilado? Aniquilado. ¿Qué habrá detrás? ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué se capa al ser humano a este nivel? ¿No interesa que el ser humano sea libre? ¿Que acceda al conocimiento que realmente está aquí? ¿Por qué está aquí? Está lleno. Por miedo al descontrol, a la anarquía, a una autofía, supongo. Es decir, nos tienen tan encasillados y nos tienen tan encerrados en una jaula imaginaria a cada uno de nosotros, que supongo que cuando abren la jaula a ciertas personas para que entren en el juego que ellos quieren y ven que se descontrolan, nosotros dos que estamos tocando ya detrás y cruzando líneas que no deberíamos, supongo que cuando les pasa eso, dicen, ostras, apartamos a esta persona del medio y vamos a probar otra. Bueno, o a lo mejor también nos lo permiten para ver hasta donde llegamos, ¿no? Bueno, ya, pero después no la aniquila, no la parte. No, claro. Pero ahí yo creo que ya tiene que ver más con un tema económico. Con Tesla, por ejemplo, cuando él defendió sus estudios y quiso ayudar a la humanidad, pues está claro que aparte de que desapareció toda la documentación que él tenía, pues no interesaba. Pero para el sistema, tal como está montado, habría gente que dejaría de salir beneficiado y no interesa. Sí, pero ¿cómo ganas más? ¿Vendiendo una casa o alquilándola? Bueno, yo pienso que, por ejemplo, los conocimientos, los estudios de estos genios que ha habido en la humanidad, yo creo que existen grupos que se quedan con esta información y que experimentan. Y que incluso cabe la posibilidad que muchas de las tecnologías que actualmente estamos manejando o no sean nuestras, o si son nuestras, no se está haciendo público. No se hace oficina. De golpe nos sale, yo qué sé, un móvil, ¿no? Con unas tecnologías y dices, aquí hay un salto aquí que no cuadra. Al igual que el tema del ser humano, ¿no? La evolución del ser humano, del primate, a los seres humanos de hoy, aquí ha habido un salto. Y la historia no lo explica. Mira, entonces, a mí me gustaría que la gente se replanteara, no que nos crea a nosotros, pero que como mínimo se replantee si realmente lo que nos venden es la realidad, es la verdad absoluta de mi querida. Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. En la prensa del corazón, por ejemplo, cuando sale una noticia y no salen los protagonistas de esa noticia a desmentir o a decir la verdad, se están meses y meses hablando y especulando y no sé qué. En el momento que sale la persona, esa noticia se acaba. Se habla uno o dos días más y se acaba. Pues pongamos esto en el tema extraterrestre. Es algo que la gente lo sabe, que hay pruebas, que mucha gente los ha visto, que se habla, que no se puede ocultar ya porque es imposible ocultarlo. Es tan fácil como decir, sí, existen, hay esto, pum. Y la gente para ti, o sea, se acabaría el morbo de... ¿Y qué interés crees que hay, poniendo este ejemplo que has puesto ahora hace un momento, qué interés realmente crees que hay de ir alargando esta agonía? Para mí es una agonía porque me encantaría que lo hicieran oficial, sobre todo para callar bocas. Porque parece que los que creemos en esto, estamos locos, ¿no? Y bueno, y se nos va la boya. ¿Qué crees que hay detrás de esta estrategia de no hacerlo oficial y de alargar esta situación y de dejarnos a todos por locos? Desviar el tema principal. Es decir, mientras tengas a cuatro tontos pendientes de un platillo volante y diciendo, mira, existen los extraterrestres, por el otro lado ellos van trabajando y te van haciendo cosas mucho peores con platillo volante que están en el cielo. Entonces tienen a los cuatro, bueno, perdón por tontos, pero tienen a los cuatro tontos. Sí, sí, de repente tienen. Y andando al cielo, todos, no, que sí que existen, no sé qué, y el otro viene, que no existen, que estás loco, y mientras ellos discuten y se pelean, ellos por detrás van haciendo. Es una estrategia de distracción. Claro, como en las noticias, llevamos un año con el tema del coronavirus. Cuando, por ejemplo, se acabó la primera ola, al menos aquí en España, enseguida ya hablaron de las playas, los restaurantes, ya no había virus, no existía. Cuando la segunda ola, después ya hubo atentado, que han vuelto los atentados y el virus quedó aparcado, ya no interesaba el virus. Cuando no sé qué, otra vez, la tercera ola. Ahora ya hablan de Semana Santa, que si van a abrir comunidades, no sé qué, pero ya están especulando sobre una cuarta ola que vendrá en mayo. Pero mientras ya te dicen que vamos a abrir en Semana Santa, vas a poder ir a la playa, ya no existe el virus, los casos han bajado, hay que abrir todo. Me imagino que no pueden retener a los seres humanos encerrados de por vida. Entonces, lo van haciendo una de cada otra de arena, nos van distrayendo de esta forma para someternos, entre comillas, porque yo creo que el ser humano espero y confío que el aumento despierte y se dé cuenta de esta estrategia. No estoy diciendo que no exista el virus, ¿de acuerdo? Yo no soy ninguna especialista ni experta para decir ni de mentir nada. Pero sí que es evidente que aquí hay un mareo, nos están mareando de una manera, llevamos ya un tiempo, y yo confío que la gente empiece a despertarse de cuenta. Y sobre todo las secuelas, las secuelas que yo no hablaba ayer con una amiga mía, las secuelas a nivel mental de los niños, de verdad que yo me parece terrible. Los niños pequeños están normalizando llevar mascarilla. El día de mañana tal vez tengan que ir a tratamiento para poder quitarse la mascarilla, para poder convivir y relacionarse sin mascarilla. Esto es tremendo. Lo del virus es un ejemplo igual que el tema de los extraterrestres, es para que la gente nos entienda. Es decir, a un grupo de personas, teniendo en cuenta que utilizamos solo un 10% de nuestra capacidad, tenemos una mente prehistórica, somos prehistóricos mentalmente. Entonces, si tenemos a una élite, que es mucho más avanzada, que tiene la tecnología suficiente, tanto física como mental, de manipular al resto de la población, y tienes a cuatro personas o a un grupo de personas con una mentalidad prehistórica, que utilizan una piedra para encender un fuego y calentar un trozo de carne, mientras tengas a esto controlado, lo demás se da igual. Te ponemos un virus, te ponemos los extraterrestres, te ponemos una película en la tele para que te distraiga, te damos el caramelito y después te lo quitamos, pero nosotros por detrás te la clavamos. Sí, 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 ahí está. Y lo peor y para mí lo más triste es que encima si retiras de alguna manera el alimento, entre comillas, que se le está dando a la población, encima hay todo un sector que se quejan. Cuando les retiras ese alimento encima se quejan. ¿Por qué? Porque están tan acostumbrados desde pequeños a este tipo de alimento, que cuando les quitas eso, ¿qué hacen? Es terrible lo que estoy diciendo. La gente cuando... En la película Matrix lo hablan, ¿no? Hay gente que haría todo lo posible, defendería con su vida, estar conectado al sistema, a la Matrix. Porque no conocen nada más. La gente cuando la quitas de esos sistemas mentales se sienten perdidos, se sienten vulnerables. Esto es terrible. Yo, a mí, cuando me visitaste aquí en San Felipe, yo intenté de alguna manera que ayudarte, ¿no? Porque creo que tienes un potencial. Y intenté precisamente sacarte de esa Matrix y hacerte ver el mundo energético que nos rodea, que es apasionante, es apasionante, y salir un poco de ese programa mental que nos meten desde pequeñitos. Es mucho más fascinante, pero claro, no debe interesar que seas un ser humano libre y que pienses por ti mismo, no interesa. Ahí te corrijo. Ser humano, ser humano, yo no lo diría ser humano. El ser humano es la carcasa que nosotros llevamos. Sí, 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 totalmente. Sí. Mira, cuando yo fui a San Felipe y pasé el fin de semana contigo, vivimos experiencias de todo tipo. O sea, hicimos de todo y nos quedó mucho por hacer aún. Sí. Pero para mí el punto clave fue el domingo por la tarde, cuando nos fuimos a pasear. Sí. Y nos encontramos con ese portal de los cuatro árboles. Mira, ese momento lo tengo yo grabado a huevo en mi mente. Ese momento cuando yo... Sí, sí, perdona. Sí, sí. Y que ese chido tan grande que me salió de dentro, dije, ahora soy libre... Claro. A mí fue brutal. Sí, porque yo creo que recuperaste tu esencia. Yo creo que el ser humano, a manera que va madurando, va envejeciendo, porque es así, pierde la esencia. Pierde la sorpresa del niño pequeño que está curioso, ¿no? Explorando. Se pierde esto. El ser humano lo pierde. Pierde inocencia, pierde capacidad de sorprenderse y es muy triste. Y aparte, enfermas. Cuando pierdes la conexión con la esencia, enfermas. Porque el ser humano, como tú muy bien dices, somos seres energéticos. Y no hay que perder de vista que nacemos de una manera y nos vamos como intoxicando del sistema. Nos vamos perdiendo, para mí, y perdemos lo más valioso que tenemos nosotros, que son nuestras capacidades. Que es lo que yo intentaba hacer el fin de semana que viniste, ¿no? Que recuperaras, que refrescaras la memoria y recordaras quién eres. Mira, deja de existir esta conexión que tenemos de pequeño cuando te das cuenta que Ratoncito Pérez no existe, que los Reyes Magos no existen, que Papá Noel no existe. Ahí es cuando realmente entras en el círculo del sistema. Ahí. Y eso es en cuestión de cinco o seis años. Pierdes ilusión. Pierdes ilusión. Y pierdes todo. Porque recordemos que los niños pequeños, hasta cinco o seis años, son capaces de percibir cosas que un ser humano no percibe. Totalmente. Está lleno de casos de niños que recuerdan vidas pasadas. Y que supuestamente son reencarnaciones. Claro. Todos desde pequeños, o la gran mayoría, hemos tenido a nuestro amigo invisible, con el que jugábamos, con el que nos divertíamos, o le decíamos a nuestros padres, mira, hay alguien aquí en la habitación y tu padre mira a tu madre con la cara de no, aquí no hay nadie. Y cuando eso se pierde... Bueno, a ver, claro, tú estás hablando desde un punto de vista que tú eres un sensitivo, no lo olvides, y yo también. La humanidad. Bueno, no todo el mundo tiene la capacidad de ver más allá. La gente que no son como tú y como yo, no voy a utilizar la palabra normal, que no me gusta. La gente que no son como tú y como yo solo perciben la tercera dimensión. Luego está también el mundo de los sueños, ¿no? El otro día lo comentábamos, una persona de 80 años se pasa 30 durmiendo y soñando a la vez. Por lo tanto, caramba, sí, ¿vale? Estamos hechos de un físico, de un cuerpo físico, pero también hay una parte astral que, cuidado, que tiene un peso para mí más importante que el físico. Ahí es donde tú creas tu realidad. A nivel astral, tú creas tu realidad. Según el estado de conciencia que tú tienes, tienes una realidad u otra. Y yo creo que esa es la labor que yo, bueno, que tú y yo hicimos, ¿no? El fin de semana que pasamos juntos fue tomar contacto, no perder el contacto con ese mundo. Es que, ahora que comentabas esto de los 30 años, y es verdad que lo hablamos, que una persona de 80 años, cuando tú has desglosado toda la vida, todo lo que has hecho durante la vida, ¿qué has vivido? ¿20 años de los 80? Pues sí, realmente, porque si eliminas los años que, ¿no?, que se dedica para descansar, dormir o soñar. Luego hay lo que es el alimentarte, el ir a trabajar, el... ¿qué te queda? Nada. ¿Qué te queda? El sistema se ha hecho muy mal. Los niños, primero deberían de jugar, y luego, cuando su mente le pida, absorber información. Todo, me parece que ese sistema no está bien montado. El niño no tendría que estar sentado en una silla, obedeciendo y absorbiendo información. Yo, por ejemplo, estoy disfrutando más de absorber información ahora, con 50 años, que cuando era una niña. Yo cuando era una niña tenía ganas de jugar y de hacer otras cosas. No de estar encerrada en un sitio, aparte, que no encajaba para nada, lógicamente, con los demás. Claro, yo, ojalá en un futuro, ojalá en un futuro existieran escuelas donde, aparte de las asignaturas que actualmente existen, hubiera la asignatura de los sueños, la asignatura del mundo energético, sería fantástico, ¿no? A mí me encantaría. Igual, igual, me estoy avanzando en lo que estoy diciendo y a lo mejor existirá. No lo sé. Ojalá. Lo desearía realmente que no se niegue esta parte del ser humano. Es que se ha separado, se nos ha anulado esa parte. Y el ser humano es mucho más. En fin. Claro. En nuestro caso no somos padres, ¿vale? Pero yo estoy trabajando de cambio actualmente y estoy cuidando a un niño que tiene dos años. Yo lo llevo a la escuela, a este niño, y está tres, cuatro horas, depende del día, está incluso más horas. Un niño de dos años, encerrado tantas horas en un sitio, sin disfrutar, de tan pequeño y tal. Piensa que cuando ya estamos a los cinco años, que ya pasas a primaria, estás ocho horas encerrado en una sala, sentado en una silla, aprendiendo cosas que en un futuro no te van a servir de nada. Se lo impone. Se lo impone. Por eso yo creo que el mundo de la educación está para mí es muy retrasado, tremendamente retrasado. Bueno, ya existen colegios donde tienen otros sistemas, gracias a Dios. Tienen otro tipo de sistemas y dan prioridad. Es que tienen que mirar por el niño. No puedes meterle a la fuerza en formación y obligarlo a obedecer y a someterlo. Es que ya desde pequeños lo están programando para someterlos. Cuando al contrario, lo que tendría que ser es dar libertad y potenciar. Aparte que cada ser humano tiene una capacidad distinta, entonces tiene cualidades distintas. Y meter a todos en el mismo saco, la mayoría, y todos igual, caramba, y cuando hay alguien que sobresale, ¿qué haces? ¿Qué hace este sistema? Al menos aquí en España yo no conozco otros países. Pero actualmente hay mucha gente con carrera que no está trabajando de lo que ha estudiado y está haciendo otras cosas porque no hay trabajo. Y a la persona que ha pasado 22, 23, 24 años de su vida sentado en una silla 8 horas diarias para acabar trabajando de barrellero. Porque yo no digo que sea mala palabra. No, no, pero que es triste porque ha entendido un tiempo que luego no está sacando beneficio. No le saca provecho. Es que es brutal. Estamos en una burbuja, estamos metidos en algo tan fuerte que no son conscientes la población. La mayoría no son conscientes la población, la mayoría no son conscientes la población, la mayoría no son conscientes la población. Pero qué casualidad que en una semana aquí en España hemos pasado de los 50.000 casos de coronavirus diarios a menos de 1.000 casos diarios. ¿Por qué? Porque no interesan los alborotos. Entonces ya no hay casos, dejamos a la gente libre que haga lo que quiera, que relaja todo porque ya no se habla de manifestaciones ni alborotos porque ya la cosa se ha calmado. Y cuando es que es todo, está todo tan... hay corrupción en todos lados, no solo en política. No, evidentemente, está en todas las ramas. Evidentemente no solo en un sector, está en todos los sectores. Bueno, eso lo sabemos tú y yo, ¿no? Siendo del mundo paranormal, sabemos, bueno, pues los hilos que se mueven cuando no interesa una persona. En fin, Sesio, como siempre, agradecerte estas charlas que tenemos. Que yo siempre quiero compartirla con el público que nos pueda escuchar porque en privado tratamos mil temas y se nos dan las tantas hablando. Y, bueno, sobre todo agradecerte que estés aquí y que, bueno, que te espero en otros programas. ¿De acuerdo? Por supuesto. Ya lo sabéis. Pues muchas gracias, Sesc. Gracias. Gracias.